Yo ya, yo ya tengo, yo ya, la uva la tengo a tope. Te veo, te veo. ¿Eh? Mira, hombre, pero es que no me, no acabo de hacer, no se acaba de hacer vino. No, mira, no, no, no sale. Y mira que la llevo, y mira que la llevo la uva, mira. Me encanta. Pero es que, es una, es una, es una, ¿cómo se dice esto? Melodía para mis oídos, es una maravilla para mis oídos. Ese grito de señora, mira cómo va. Es pura, es puro Lina Morgan. ¿Dónde vas tú, amiga? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Venga. Que no, que no acabamos esto, venga. Ernesto, céntrate, porque... Mira, los comodines. ¿Se te han quedado así comodines? ¿Quién los tiene? Los tengo yo, los comodines. Cuatro para los diez mil. De verdad. Me he quedado yo los comodines, va. Mira, están... Cuidado con las... Cuidado con los pañuelos, el mocho, que saco el mocho, ¿eh? Con el seis.